Firmas unas cosas diciendo que no puedes salir de ahí, y la cosa tocha de este sitio era que, además de estar en silencio y todo el rollo, estabas 11 horas meditando al vida. Y que empiezas a sentir absolutamente todo lo que pasa en tu cuerpo. Lo de los templos fue más... Después de Nepal fui a Bangladesh y luego llegué a la India, y estuve como en dos templos principalmente. Bueno, en tres. Uno en la India, uno en Taiwán. En Taiwán solo estuve tres días. Y luego otro en Japón, que fui en el que más estuve. Estuve tres semanas. Y las dos experiencias, la de la India y la de Japón, fueron súper distintas. En Japón estuve en un templo tradicional Zen, que es uno de los pocos templos de entrenamiento que siguen quedando en Japón. Los demás suelen ser como... Tú vas ahí, el equivalente a rezar, pagas un esto y te vuelves. Es más religión, ¿no? Una y la otra es más tradición. Más o menos. Esto es como que... Ellos lo llaman de entrenamiento porque ellos te entrenan para alcanzar la iluminación o lo que fuera. ¿Pero de dónde estamos hablando? ¿En Japón o en...? En Japón. Y ellos como que lo ven que tú vas ahí para practicar y para hacerte mejor y para conseguir ese nivel de iluminación. Entonces, es un sitio serio al que tú vas a meditar y vas mucho tiempo y lo que es esto. Estaba en un sitio precioso, en mitad de Japón. Y... ¿Y cómo era la rutina ahí? Pues estaba guay, tío, porque había... Yo cuando llegué ahí, había tres monjes, una monja, un uruguayo y yo. Entonces, este era un hombre uruguayo de unos cincuenta y algo años y nos hicimos súper amigos desde el principio porque los dos hablábamos español. Y era un gusto porque estábamos mucho juntos y él me ayudaba un poco porque él sabía más o menos cómo iban las cosas. Entonces, para que te hagas la idea, nos levantamos a las cuatro de la mañana, más o menos. Íbamos a correr siempre, el uruguayo y yo. Y a raíz de eso, luego íbamos... Hacíamos una meditación por la mañana, cánticos y un montón de rezos y cosas de esas. Desayunábamos. Y luego nada, teníamos como todo el día haciendo labores en el templo. Yo vivía al lado del cementerio. Entonces estaba todo el rato cuidando el cementerio, viendo que no hubiese demasiadas como malas hierbas. Lo típico de... Lo de que os quedáis callados mucho tiempo y tal. Eso fue en el de la India. Entonces, en este de Japón estuve literalmente tres semanas haciendo eso todos los días. Encima me vino muy bien porque fue justo antes de volverme. Entonces apagué el móvil, no encendí el móvil en todo el rato que estuve en el templo. Y cuando volví a España, volví sin haber encendido el móvil durante tres semanas. Entonces nadie sabía que volvía. Ni siquiera mis padres. Entonces todo gracias. Pero luego en el de la India era completamente distinto. Porque ellos... Por ejemplo, en Japón ellos cuidan mucho la postura. De que tú te tienes que sentar de una forma para conseguir lo que fuera. Pero en la India era... Yo llegué... Lo de la postura zazen y demás viene de ahí, de Japón. Sí, justo. En la India era otra práctica que se llama vipassana. Que ellos... Más o menos es un centro que tú haces una especie de intensivo durante diez días. Y tú, nada más entrar al sitio, te quitan todo lo que tienes. Solo te dejan tu ropa. Te quitan libros, cuadernos, el móvil, obviamente, la cartera. Firmas unas cosas diciendo que no puedes salir de ahí. Ah, yo no sabía eso. Sí, sí. ¿No te dejan salir? No. Tú tienes que estar ahí todo el rato. Y lo firmas y dices que no te vas a ir y que vas a aguantar los diez días y que no vas a ir por saco. Y a partir de ese momento estás diez días sin hablar. No puedes hablar con nadie. Te levantan todos los días, creo que a las cuatro de la mañana. Comes dos veces al día. Una a las seis y media, creo. Y otra a las once. Y después de las once de la mañana no vuelves a comer nada en todo el día. ¿Y qué no te acuestas? A las nueve de la noche, una cosa así. Normalmente en budismo creen que es mejor no comer después de las doce del mediodía. Y la cosa tocha de este sitio era que, además de estar en silencio y todo el rollo, estabas once horas meditando al día. Entonces eran diferentes sesiones y tú estabas meditando todo el rato. Y yo me lo puse casi más como un challenge porque digo, joder, esto va a ser difícil de cojones. Pero yo soy muy cabezota, entonces yo en cuanto empiezo sé que lo voy a acabar. Sea lo duro que sea. Y al principio empezamos un montón. Todo esto eran todo indios, obviamente. Yo era el único así blanco y lo que sea. Y ellos hacían todas las charlas y todo. Lo daban en indie y luego me lo tenían que traducir a mí de aquella manera en inglés. Entonces era como que estabas ahí siempre. Yo me sentía un pelín mal porque, joder, estos pobres, todo lo que tienen que hacer por mí. Pero ellos estaban encantados de que yo estuviera ahí. Entonces, bueno. Y como era, o sea, yo me imagino a mazo gente en un lugar gris, sentados todos en el suelo. Pues era más o menos algo así. Era, pero eso, imagínate, 11 horas al día. Es que es mucho tiempo, estás sin moverte. Y es que, o sea, ¿qué piensas? O sea, ¿puedes estar 11 horas meditando de verdad? O hay un punto en el que dices, mira, es que no. Más o menos puedes. Yo sabía que no me iba a ir. Entonces yo sabía que iba a acabar ese sitio y que me iban a acabar echando porque dicen, mira, ya han pasado los 10 días y ya está. Pero sí que es verdad que se hace muy duro. Yo todos los días decía, vale, joder, me quedan 63 horas. Me quedan 61. Decía, más o menos 10 días, 10 horas al día, son 100. Entonces, sabes, yo iba contando todo el rato cuánto me quedaba para acabar. Y es verdad que al principio ellos te enseñan un método bastante específico y al principio es un poco más rollo porque ellos dicen que estás como afinando los sentidos. Entonces los primeros cuatro días son más duros porque estás así. Pero luego vas apareciendo como otro método, que es más chulo en mi opinión, y empiezas a tener como un control de tu cuerpo y a entender un montón de sensaciones que normalmente no sientes. Ellos, una de las teorías de las que parten es que tu cuerpo todo el rato sabe lo que está sintiendo todas las partes de tu cuerpo. Es decir, tú ahora mismo estás hablando conmigo, pero estás ignorando que tu pie está tocando el suelo. Si te centras en tu pie, te das cuenta de que está tocando el suelo. O te das cuenta de que, yo qué sé, en la espalda, en no sé qué punto, tienes calor. Tu cuerpo es consciente de eso todo el rato, pero tú lo ignoras porque te centras en otras cosas. Entonces ellos quieren como volver a ese nivel de concentración para estar en sintonía con tu cuerpo y empezar a sentir todo. Y llega hasta el punto de que lo haces durante tanto tiempo, con tanta concentración, que empiezas a sentir absolutamente todo lo que pasa en tu cuerpo. Y llegas un poco a sentir cómo se mueve cada una de tus células, porque nada está realmente quieto. Entonces es increíble porque empiezas a sentir tus células, sientes la sangre moviéndose por tus venas, lo sientes todo. Y sabes, te rayas un poco y lo que sea, pero está súper guay porque accedes como a otro paso de la realidad. O sea, pero esto tú crees que es por ejemplo, o sea, tú crees que el primer día puedes llegar a ese nivel de meditación. Es muy difícil y cada persona le pasan unas cosas y cada persona experimenta unas cosas. Y es muy complicado porque si otra gente te dice las sensaciones que ellos han sentido, tú vas a estar todo el rato pensando en joder, yo no estoy sintiendo eso porque no lo estoy haciendo mal, lo que sea. Pero, por ejemplo, esto eran 10 días y muchísima gente, mientras estábamos meditando, empezaba a llorar. Y no lo podía controlar y empezaba a llorar. Y a mí me hacía mucha gracia porque los organizadores, normalmente en Europa es como joder, estás llorando, estás bien, qué te pasa, lo que sea. Ahí no les hacían ni caso. Le decían, ¿quiere llorar? Que llore. Yo, de hecho, el día noveno creo que fue, estábamos meditando, me fui corriendo a mi cuarto y empecé a llorar como si fuera un crío. No podía parar, estaba deshaciéndome en lágrimas y como que tampoco entiendes por qué, ¿sabes? Pero es como que de repente no puedes. Hostia, tío. Luego, cuando te vas, ¿tú crees que es como que realmente te ha servido de algo? Cuando te vas, el décimo día es muy raro porque te dejan volver a hablar. Dicen, bueno, para que cuando mañana os vais a la calle, no os volváis locos, hoy vamos a volver a hablar. Y es todo rarísimo. ¿Sabes la sensación cuando estás conduciendo? Que dices, coño, estoy conduciendo y como que te medio despiertas mientras conduces. Pues empiezas a tener esa sensación 100 millones de veces por segundo. Yo estoy hablando contigo y todo el rato estoy como trascendiendo a otra realidad diciendo, ¿qué cojones está pasando? Flipas cuando vuelves a hablar. Y no sé, no te deja indiferente. Como que a mí me hizo mucho que te das cuenta de que hay otra forma de experimentar la vida y de ver la vida. Y de las cosas que siempre damos por hecho, de repente volver a fijarte y dices, joder, no sé. Es muy bonito. Y hoy en día encima con todo el móvil y todas esas cosas tenemos demasiadas distracciones. Y esto también, al quitarte todo eso, empiezas a ver, no sé, yo me acuerdo de pequeño estaba todo el día viendo a bichos y viendo cómo se movían las hormigas de un lado a otro y tal. Vuelves a ese mundo y vuelves a ver cómo se mueven todas las cosas, cómo el viento viene y el ruido que hace el viento y no sé qué. Es muy bonito. Sí, está muy bien, tío. O sea, eso fue en la India, Maticho. Esto fue en la India, fue en mis últimos diez días en la India, los pasé ahí, fue el tiempo de Navidad. Que una vez más a mis pobres padres estuve sin hablarles de Navidad y lo que fuera. Pero ya están curados de espanto. Y estuvo bien porque normalmente tú tienes que reservar tu plaza y lo que fuera. Pero a mí esas cosas nunca se me van bien, entonces yo me presenté ahí sin reserva alguna. En plan, les llamé y me dijeron, no, está todo lleno. Bueno, yo voy de todas formas y si me echan, me echan y si me quieren acoger, me acogen. Y ahí me acogieron. Y ahí me acogieron.